Muy buenas noches gente, vamos a continuar con el remake en el capítulo ya 19 en mi gameplay y el 11 justo iniciamos en la historia de Resident Evil 4 Vámonos, que tengo ganas de seguir, a ver que pasa con esa medicina de Luis Siguiente por favor Vamos ya, un poquito más adelantados de la mitad ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona Lo malo es que solo hemos ganado tiempo Los efectos desaparecerán muy pronto ¿Listo para irnos? No te preocupes, Ashley es la prioridad En ese caso, el objetivo está claro Ven ya, Sancho Panza, rescatemos a la princesa Dulcinea Te vas a hacer daño El Quijote Pero bueno, Airek ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico, dije que te ayudaría Pues aquí estamos de vuelta Vámonos ¿Cómo estás, brother? He estado un par de horas o más al final, de descanso Es que había fútbol, tío Jugaba el Barça con el Elche Y lo he visto al final Vuelve a la superficie Vale, nos va a acompañar Luis ahora, interesante Y nos ha metido la cura En el cuerpo Esa cura que ahora acabamos de saber Que no es una cura definitiva Sino que dura un tiempo La curación Así que luego En un rato Nos podrá volver a controlar El líder de la secta Ahí está el buhonero, eh Ahora iremos a ver Muy bien, Luis, tío Bueno, de momento Te estás redimiendo un poquito Gracias a esa cura que nos has dado Te vamos a perdonar un poquito De momento Tengo nuevas cositas, forastero Te van a encantar Vale, vamos a ver aquí al buhonero Pero antes, aquí, ¿qué hay? Diario del Capataz Fecha 11 de octubre Hoy ha sido el peor día de mi vida Es el cumpleaños de mi hija de 5 años Pero aquí estoy En un barco destartalado En dirección a un vertedero perdido De la mano de Dios Si no fuera por la paga Nadie aceptaría trabajar en medio de la nada Hablado de un barco, eh 19 de octubre Los del castillo no dejan de repetirnos Que tengamos cuidado durante la excavación Pero algunos de los Nuestros ya se han colapsado Tras respirar algo de polvo Vale, estamos como en una mina Entonces, eh Aquí está pasando algo muy raro Y no nos lo están contando Demasiados secretos Yo también he empezado a toser Debería dormir El polvo ese que estaban tragando Los estaba jodiendo vivos A los trabajadores de aquí, eh 26 de octubre Algo no va bien Hoy he vomitado sangre Tres veces más Y estoy tan débil Que apenas puedo moverme Mierda, no debería haber venido aquí Vine por el dinero Pero al final voy a pagar el precio Soy un padre terrible Lo siento mucho, cariño Te merecías algo mejor Fecha octubre Esta mañana Cabeza no funciona ¿Por qué? Más sangre Vómito Muchos insectos Trepar No oigo voces Vale, ya se había infectado Fecha Un buen día de trabajo Escavar Están pasando Soy feliz Soy tan feliz Haré lo que sea Lo que sea por ti Lord Sadler Una historia triste, eh Un padre con una niña De solo 5 años Recién cumplidos Que quería ganar dinero Para darle una buena vida A la hija Y acabó Convertido Bienvenido ¿Qué pasa contigo, bubonero? ¿Qué me has dicho? ¿Ojetos nuevos o huevos? Nuevos, ¿no? Vale, a ver Tenemos 4 espinelas Vamos a comprar un berilo rojo Sí, 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 sí Los años no nos han sentado bien, supongo Plata de Matilda Culata de TMP Punisher Vamos a comprar un berilo No, berilo no Porque berilo teníamos O eran zafiros No eran zafiros A ver A ver, a ver Un momento Uh, todo lo que tenemos aquí Por hacer Esto lo vamos a crear Con la roja Vale Esto lo vamos a crear Con la verde Ganamos espacios Ganamos ranuras Y vamos a ver Y vamos a ver en los tesoros Sí Vamos a comprar El berilo ese Para incrustarlo aquí En la corona del rey Como quieran Bienvenido A ver Especial Berilo rojo Oh, sí, señor Y ahora Y ahora Lo ponemos Incrustar gemas Berilo rojo Aquí Vale, nos quedan dos ranuras Para tenerla a tope La corona del rey Muy buenas, Steve Hermano Un saludito grande a todos Feliz fin de semana Que ya se está acabando Por desgracia Pero bueno Semana que viene hay fiesta Es Semana Santa Así que a tope Vuelve cuando quieras Espero que estéis bien Bienvenido Bienvenido de nuevo Amigo bubonero A ver ¿Qué te puedo vender? Ojo con la corona Que ya vale 43.000 pavazos Te lo compro casi todo Zafiros me da 16.000 pavos Si se los vendo todos Se los vamos a vender Un buen negocio Sobre todo para ti, mamonazo A ver Comprar Reparar el escudo Sí, por favor Comprar Comprar ¿Qué tienes por aquí? Un spray para mí ¿Recursos azules? Para mí Yo creo que de momento Con esto vamos bien Tengo una buena selección En oferta Forastero Y mejorar Mejorar con 5.000 No podemos mejorar De momento Vale Perfecto Perfecto Entonces Vamos a ver una cosa Por aquí Esto no lo quiero Los dardos Los dardos Se los puedo vender No los quiero para nada No los quiero para nada Los darditos Aquí Vendemos los 6 El CQBR El CQBR Lo tengo Y son 20.000 pavos Pero claro Es el rifle automático Que me lo quiero guardar El fusil El fusil de asalto Por si acaso Por si acaso A ver una cosita ¿Dónde tiene el cofre? Aquí En la máquina En la máquina Almacenamiento Vamos a probar El fusil automático A ver que tal va Hombre Horus Jefasa Guapa Saludito Buenas noches Good night People ¿Qué arma dejamos? Porque quiero probar El fusil este de asalto Que me llama mucho la atención Voy a dejar la magnum Fíjate tú La magnum La voy a guardar Para el final De la historia Que seguro que vendrá Algún boss Que te cagas Que seguramente será El Shadler este El cabronazo Todavía no me cabe Hay que dejar algo más ¿Y eso tío? No puede ser ¿Cuánto ocupa esto? Hostia es que esto ocupa Cuatro Esas son las ranuras Que ocupa tío Son seis, ocho, diez Son catorce ¿Será verdad? A ver si dejo El fusil de Franco ¿Por qué no lo puedo llevar tío? ¿Por qué no me deja De cogerlo? Ahora Vale Era con el LS Vale Ya decía yo tío Digo Esto no puede ser Esto no puede ser tío Ahora sí que vamos bien Incluso me puedo llevar El magnum Si quiero creo Me podría caber Me parece Sí Me cabe y todo ahí Me cabe aquí abajo En teoría Me debería de dejar Ahí Vale El cuchillo Ah pero ese estaba roto Vale Ese estaba roto Entonces esto es basura Mover Afuera No mover No Sacarlo ¿Cómo lo puedo sacar? Ordenar Mover Confirmar Atrás Elige un objeto Vale Almacenar ahora El magnum Quiero llevármelo A ver si puedo ¿Me deja o no me deja? A ver No sé por qué No sé por qué no me deja Tío Llevarme otra arma Tío No deja No, no, no No deja No entiendo Bueno Tampoco pasa nada Vamos a guardar aquí Capítulo 11 Así si cabe Sí, pero no sé por qué No sé por qué No cabía Tío No sé No sé por qué Mira cómo lo tenemos Lo tenemos a full Esto lo voy a poner En acceso rápido Lo vamos a poner En 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 la izquierda Vale, ya está puesto En la izquierda Vale Me sirve Me sirve bastante Y luego las minas estas Se las voy a vender también Que no las necesito La pólvora Vamos a crear escopeta Tenemos El Munición de Automática Es su fusil Será, ¿no? Vale Sí, será esta Esta será la del Fusil automático Que me he llevado Seguro Tiene que ser esta Tiene que ser esta Vale Entonces Vamos al buhonero Otra vez Bienvenido Porque le voy a vender Las minas Que no las quiero Te lo compro Casi todo Casi todo, ¿eh? No todo Casi Vaya, vaya Ciertamente Podría trabajar Vaya, vaya Y la mira Esta telescópica ¿Por qué no me la Pone, tío? Tengo la mira Del 4 Creo que es Esta de aquí ¿Por qué no me la equipa, tío? Si la tenía equipada Yo antes Es que me pasa una cosa Muy curiosa Con las miras Que las tengo equipadas Y luego se me desequipan Solas Tío Es para flipar Recursos G Tengo un montón Acumulados Podría guardar Porque me ocupan Me ocupan un huevo De ranuras Y tampoco los gasto A ver Amacinamiento Bueno, llegué aquí Un gameplay Que vamos a estar Todo el rato En el inventario Con el buhonero Va a ser Una noche espectacular Siete horas seguidas Maratón Haciendo maletín Abriendo maletín Cerrando maletín Cogiendo cosas Guardando Volver al buhonero Volver al maletín Y así toda la noche Una noche espectacular Es que no me aclaro Con tanta cosa, tío A ver Esto No lo quiero descartar Ah Me deja crear Y todo desde aquí Esto no lo sabía Esto no lo había visto yo Vale, vale Ah Una fregadora Vamos a hacer Sí, señor Que van muy bien Ordenar Mover Vale Lo que no quiero mover Lo que quiero hacer Es cogerlo Y guardarlo Almacenamiento Y no sé por qué Ahora no me deja La opción esta, tío Confirmar Crear o descartar No me deja Guardar los almacenamientos Tío No sé por qué No No me deja Pues me las voy a tener Que comer con patatas Los recursos No hay otra A ver La cegadora Ya la tengo aquí 28 balas Del Esto tiene que ser La hostia El automático Lo que no tengo Mira todavía Me faltará Una Una mira Me faltará Una mira Vale Luego el franco Al bonero no lo puedo apuntar No me deja Aquí está Vale El franco bien El escudo lo tengo a tope La escopeta A full nueve cartuchos, tío Pues ya está Pues ya está, Luis Nos podemos ir Let's go A ver que nos encontramos Por aquí hoy Soy en ratas Eso es lo primero Resetas Pólvora Vale Creo que vamos a hacer Una excursión en vagoneta Y eso me flipa Lo Indiana Jones, tío Me lo veo venir Porque creo que vi Algún tipo de imagen Algún trailer Y saltó algo Y eso Me recuerdo Que había algo Estamos en unas minas Mira, hay murciélagos también Donde murió Bastante gente El padre de una niña Pequeña Que tenía solo 5 añitos Acabó muriendo aquí Por ejemplo Estoy viendo Haciendo aquí Algún tipo de experimento También Hostia, hay dinamita, tío Qué guapos Son los putos Residents, eh Fua, son una pasada, tío Me encantan Jefaza Ya no me gusta Como juego preferido Ni el de las of us Uno, ni el dos Ni los dos Ya soy Pro Saga Resident Evil A partir de hoy A ver M4 Almacenamiento de explosivos La dinamita ha sido trasladada Al depósito M4 Uso de explosivos Los derrumbamientos son frecuentes Manténgase a distancia de la explosión En caso de emergencia Limpien inmediatamente Asegúrense de que hay Suficiente personal presente Ok Vale, vamos por aquí Esto va a ser muy divertido Con dinamita por aquí Por la mina Vamos a fliparlo Esto es como una especie De mapa, ¿no? Ah, podemos poner un objeto Vale Luis, creo que aquí Tendremos que meter TNT Dinamita En pocas palabras Para abrir este paso Tiene pinta Hay que buscar el TNT Hay una serie de puntos rojos Ahí marcados La pistola La pistola la tenemos Al máximo de daño Es súper chetadísima Nivel 5 de potencia Me gusta potenciarla al máximo Porque es donde hay más munición O sea, donde abunda la munición Es con la 9 milímetros Pues yo no Para mí sigue siendo The last Pues muy mal Porque a partir de hoy Jefaza La saga Resident Evil Es mi preferida Es una pasada Esta puta saga Menos el 5 Y el 6 Todos los demás Me parecen juegarros Ah, pero claro El de las sofás Es el de las sofás Pues vamos a matarlos Luis No nos queda otra El de las sofás Es mucho de las sofás Vale, a ver Por aquí puedo bajar Ni de coña No me esperaba una mina Tío, por aquí Hay que saltar Vale Zona de acción Y sigilo Esta Está arriba el cabronazo Pero no creo que salte ¿No? Vamos a ver si Luis Nos ayuda o no O si es como Dina Y como Jessie Entre las sofás Que molestan más Que otra cosa A ver cómo está hecha La IA De los aliados Aquí en Resident Evil 4 Para mí Resident 2 Remake es el mejor Dice Steve Para mí es que Resident Evil 2 Ya no es el mejor remake Sino es el mejor Resident Evil Que hay Para mi gusto Me encanta la comisaría de Raccoon Ojo que viene uno A ver si lo puedo Vear por detrás Ahora La había cagado De primeras ¿No me ha visto el de delante? No me lo creo Que ceguera Que ceguera que me llevas Hermano El de la pala Tiene una ceguera Bastante grande Vale A ver Hay dinamita ahí Luis ¿Qué dices? ¿Qué hacéis chillando? Que nos van a escuchar Dios No se pueden a chillar Mierda Se acabó el juego O sea Que está el de la motosierra detrás Mío Otro aquí Reventado Reventadísimo Dios La matanza de Texas Tío Vaya cortada Que me han hecho Chaval Nada más comenzar Tío Ojito con estos Tío No esperaba los de la motosierra Tío La matanza de Texas Vale Vamos a hacerlo De otra manera Vamos a hacerlo Más modo hardcore En vez de ir Con sigilo Vamos a ir ahora A saco Vale A ver A ver Que tal funciona La táctica De ir a saco Ah Fallado Oler En serio Ya te digo A ver Vamos Luis Pues lo que aguantan Cuidado Mierda El de la motosierra Tío Espérate que voy Vamos Bien A la pierna Y a la cabeza Hostia que me han tirado Un explosivo Van a saco Van a saco Van a saco Sigue vivo Tío No Ayuda Buena Mierda Mierda Que no tengo Ha dicho lo mismo Que yo Mierda Es que no tenemos Espérate No tenemos De esto Como se llama Mierda Mierda Tío Me ha recargado Cuidado Atrás 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 Luis Tú solo Va Que tú puedes Pues cargármelos Hijo mío Y tú Me dice Que estoy haciendo Yo Hostia Aguantada Peña Viene Vamos a usar El automático Hostia Ahí sí De otra forma Vale Tanta peña Ahí tío No Buah Que me ha hecho De pierda Cómo se va Qué recoil Tiene esto Tiene un retroceso Brutal El automático Vale Esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Y esto para mí O para mí Uff Joder Cómo ha empezado El capitulito Madre mía Jefasa Madre mía Steve Me va a dar un yuyu Me va a dar un puto yuyu A ver Escopeta Vamos a crear Seis cartuchacos Vamos Bien Y vamos a crear Nada más Porque no tenemos Pólvora Vamos a recargar La escopeta Luis Muy bien Me gusta Cómo estás Trabajando Conmigo Me está sorprendiendo De todo Me has ayudado Mucho Aquí tenía un bidón Que lo puedo Expressionar También A ver si bajan No Vamos a mirar Qué hay por aquí Mira una hierbita Verde Bien Que la vamos A guardar La vamos a guardar De momento A ver si encontramos Una roja O una amarilla Y la combinamos Estamos en una mina Tío No me lo esperaba yo Esto de la mina Por aquí no hay nada Y aquí no queda nada más Vale Vámonos Hay que mirar muy bien Porque normalmente Te esconden mucho el loot Los mamonazos De Capcom Vale Cerrado por aquí Vamos por arriba Otra motosierra Venga Rápido 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 Ahí está Te levantas Sí Sí que te levantas Voy Esto es lo que se hace Pegar patadas Pero muérete Hija mía Ya en el culete Voy a por otra patadita A ver si me da tiempo No No me dio tiempo Te puedes morir Si eso Hija mía Dios No se morirá No se morirá No se morirá Lo siento No eres mi tipo Ah Te has quedado sin pilas Y yo sin batería Sin balas Venga a dormir ya Coño Hostia ¿Y eso? ¿Cómo me ha chupado vida? Si estaba Me he quedado flipando Si estaba muriéndose ya ¿Cómo me ha podido chupar vida? Vale Por aquí Bien Esto para mí Esta parte es muy hardcore Tío Mola mucho Vale No hay nada por aquí A ver Es lo que aguantan De balas Cómo chupan balas Estas que llevan La motosierra Vale Hemos encendido ahí Unas luces De emergencia Mierda ¿Dónde están? ¿Arriba? Hostia Luis Espabila Lo que no sé Porque no baja Y se queda arriba Tenemos la mitad Del chaleco Roto Bueno Luis Todo lo tuyo Que yo bajo por aquí Igual lo que hay aquí Igual lo que hay aquí Hostia Se ha colado el cabrón Hasta la cocina Bien Tras De charraco Esta es la puerta Que no podíamos abrir Quizá Puede que sea esta La blanca esta Sí Exacto Era esta ¿Qué pasa Luis? Vale Vamos para arriba Hemos hecho el puente ¿No? Entiendo Sí Hemos hecho ese puente Ahora Lo hemos levantado O no sé Lo hemos bajado A ver Por aquí Ya vienen Voy Verdad Se transforma Más munición Bien Qué guay Tío Esta parte Me está gustando Muchísimo Eh Otro ahí Sí te jodo Sí Vale Bien Joder Qué descanso Mira el TNT Aquí lo tenemos Dinamita Podríamos usar esto Sí Podríamos usar esto A ver cómo es Aquí Cartuchos de dinamita Usados en minería Esto va a pegar una explosión Lo veo Yo lo veo eso Lo veo bastante claro Vale ¿Cuánta escopeta Tenemos ya? 14 ¿No? No 15 Bien 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 Esta la voy a recargar Esta también Vamos bien Solo que de franco He gastado mucho Pero bueno Me da igual Mientras que la pistola Siga teniendo munición Vamos bien Vale Hay que abrirse paso Hay un cofre Aquí A ver Reloj de arena Dorado Esto se va Para el buhonero De cabeza Un reloj de arena Muy valioso Que presenta grabados De gran gusto Exclusivo para venta 10.000 pesetas Joder 10.000 pavos Tío Quien los tuviera En su momento Era mucha pasta 10.000 pesetas En su momento Vale A ver Era por abajo Me parece El camino Del inicio Que no podíamos pasar Que hablaron De que Eso Como que estaba cerrado Aquí Que ponía M4 Y aquí Tendría que ir aquí El TNT Supongo Uh Atrás Luis Corre 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 Ostia Las piedras Chaval No me jodas Uh A ver si voy a morir Y todo Malvenido a las piedras Tío Estas rocas Que parecían Icebergs Tío Vale No me engañes Que tengo una pistola Apuntándote a la 100 Luis Ten cuidado Cuida conmigo Que soy león Kennedy ¿Ves? 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 No me engañes A mi Resident me mola Si convirtió Me favorito Espera De las Para mi Es el number one Eso es lo que me dijo Horus antes Es verdad Que tengo retraso Mental Vale Vamos por aquí Nueva zona Está esto lleno de galerías Otro laberinto Tío Vale A ver aquí Que hay Munición Y pasta Mucha pasta Luis Luis Eres un don juan Ya lo veo Siempre va bien Vestidito Con su gomina No se quiere ensuciar Hasta para matar Intenta no ensuciarse La madre que lo parió Hostia esta zona Chaval Esto me huele A megaboss Es muy grande Esta zona No me gusta Como nos da Una trampa ¡Hula! Vale Otro gigante Hostia puta Que cargarse a este Tío En serio Hostia que guapo Tío Que guapo Chaval Contra dos gigantes Tío Como Como nos va a gustar Más de las of art Ni entonces Lo jefas Mira esto Tío Mira esto Que pasa Que locura Que guapo Ok Uno para cada uno Venga Empiezo yo La nada Tienen que tener Un punto débil No me jodas Las palancas Creo ¿No? Vale 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 Me viene Me viene Que épico Tío No Hemos fallado Eso Hostia Me pisa A que me pisa Puse a todo lo que hay aquí Algo hay que hacer Con estos mecanismos Tío Con estas palancas Seguro No me da No me da tiempo Tío Pregadora Ahora Rápido Corre 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 A ver si se cae Alguien No Hay que pillarlos Justo en medio Hay que hacer Que vengan al medio Y abrir la trampilla Ahora 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 rápido Quédate quieto Mierda Se ha salvado Por poco Uno de ellos Tío Ahí va Corre 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 Vamos Cuesta Tío Pillarlos Vale Luis, haz que vaya al medio Es como el Luis no haga que vaya al medio uno de estos Va a ser difícil Hay que atraerlos para aquí Le está metiendo una, el otro, al Luis Hay que conseguir que se queden en medio Hostias Rápido Rápido Vamos, corre Que si lo tengo O sea, va para atrás el cabrón Son muy listos los cabrón Se echan para atrás y entonces no los tiras A ver A ver si van a hablar por el Luis que está en el medio No, no se acercan Ese va Se ha vuelto a mover el cabrón Es que no se meten en medio Van bordeando el círculo Los cabrónes Ahora corre Otra vez Como corre y se pira el cabrón A ver si puedo crear cegadora Si creo cegadora Si que a lo mejor me lo cargo Pero no puedo O si Si, si, si Podemos hacer una Podemos hacer una Podemos hacer dos Vale Esto es lo único que los podemos hacer frenar En el sitio que quiera Ven aquí Ven aquí Ven aquí Rápido Ahora corre Corre, 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 corre Abre Abre Ahí está Hasta luego No menos Queda uno Este no va a ser Ah, no va por qué Hostia Hostia El pavo No se la ha comido La cegadora Este no es tan tonto Como el otro ¿No? Quiere decir Leon Me va a pisar Me voy a patar Hostia Tengo que subir ¿No? ¿Por dónde subo? O me va a tirar El TNT A mi No sé lo que quieres hacer Luis Buena A ver ahora Hay que dispararle A la dinamita Tengo un regalo Lo voy a cegar No puedo No tengo de esto Ya es chungo Lo voy a pegarle ahí Ahora Ahora sí Y ahora hay que abrir Rápido Muy bien No puedo abrir Pensaba que me dejaría abrir Pensaba que me dejaría abrir Ataque 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 Una locura Este trozo Este trozo Mola un huevo Le quedará un ataque más Y ya cae Cuidado Mierda que viene No Hostia La investida Ojo Está a puntito Debería de caer Debería de caer ya Mierda Como aguanta Ojo Hostias Me curo Mierda Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Ataque De protección Ahora coño Bien Que combate más chulo Que guapo Estos dos gigantes Vuelve a la superficie Me darás algo gigantón O no Un verilo rojo Bien Que guapo Tío Voy un segundín Esto Lo tenemos que poner En La corona Ah Y tenía una verde Ya está Ya la completamos Tío Ya la podemos completar Mira Una aquí Y la verde Y la verde esta Que no sé Ni lo que era Tiene que haber Aquí Ya está Gua 75.000 Me van a dar Tío Por esto Flipa Bonificación Por dos Duos Sí 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 En total 75.000 Me podría comprar El lanzacohetes Incluso Que vale 80.000 No sé qué hacer Si pillarme luego El lanzacohetes Tío Ya veremos Vale Voy a mirar bien esto Que no nos dejemos loot Mira Si queda nada de mano Por aquí Muy épico Tío Esta parte O sea Que me estoy oliendo Que el Luis va a ser bueno No nos va a joder Se supone Es que no me fiaba De él del todo Pero nos ha dejado La cura Para que Al menos durante un rato Leon esté bien Nos ha ayudado ahora A acabar con estos Dos gigantones O sea Tan malo no será Sería mucha sorpresa Que nos quiera joder Vale Por aquí Mira Jefaza A lo de las sofas Vamos Apoyándose en la espalda Uno del otro De momento Ay No me lo puto lo vistiendo Es que ni se despeina A ver Por aquí Que hay De momento El ámbar Ahí me suena A parque jurásico ¿Os acordáis? El ámbar Y subsuelo Como en Calisto Protocol Que estamos en un capítulo En el subsuelo Es como esto Rollo minas Aquí es donde empezó Todo Ha dicho Luis La plaga Le llaman al virus Ya no es el virus T Ahora es la plaga Mira Una hierbita verde Ah Pero no tengo roja Ni tengo amarilla Vale Y según decían antes En un script Bueno Nos lo dijo Luis Ambrela Estaba ya Casi desaparecida Aquí en este Resident Evil Estaba en la mierda Ambrela Vale A ver que hay por aquí Vemos que se ha ido a la superficie Pero no va a ser nada sencillo A ver por aquí Seguro que cogemos una vagoneta Me lo veo venir Se viene momento Indiana Jones Tío Total Vale Vamos a guardar aquí Guardamos Porque esto no va a ser sencillo Ya verás tú Eh Aquí Capítulo 11 Túnel subterráneo Vuelve a la superficie A ver A ver A ver El viajecito con la vagoneta Vamos para aquí Ah Munición infinita Vale Sancho Panza Wow Que guapo tío Tricu 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 Preparados para disparar Que munición infinita ya Lo dice todo Apoyarse Ah vale Izquierda Derecha Tío Olé Uff Puntar Disparar Vale Bien Bien Que guapo Que frenético esto Recarga Vale Mierda Compañía Joder Joder Macho Fras Cabrenazo Otro Joder No Uff Me lo comí Me lo comí Izquierda Pues estoy en izquierda Yo Vale Hostia, que no la pegamos ¿Y ahora? Hostia, puta ¡No! Corre, recarga No, hostia, puta Que chungo Bueno, era el primer tanteo A ver ahora, es chungo, tío Porque tienes que hacer muchas cosas Esquivar, abrir zona Con las maderas Disparar a los enemigos que te van viniendo Vale, yo me apoyo Donde tú te apoyas ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayuda, mierda! ¡Azalto con esos tablones! ¡Oye! ¡Carlin! Ahí vienen ¡Buenos! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me han dado muchas los dos! ¡De más cuidado! ¡Vale! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Quieramos a la derecha! Cuando pegan el salto Es la hostia Afuera, cabrones Ahí viene otro por aquí ¡Claro! ¡Gras! ¡Inquierda! Ah, que charraco ¡Hostia, ojo! ¡Qué pasada, tío! ¡Mierda, eh! ¡Joder por culo, cabrones! ¡Cambiar de carril! Yo le he dado a cambio de carril No sé si hay que cambiarlo Yo lo cambio Por si ¡Para la hostia! ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Para el viajecito, tío! ¡No lo creo! ¡Esto es sólo el principio! ¡Qué pasada, tío! Está muy chulo este juego, tío Vale, un momentito, Luis ¿Puedo volver atrás aquí? A ver si hay loot Ah, no No me deja No me deja, no me deja A ver, por aquí Vale, cargando Punto de control ¡Qué pasada el momento este de la vagoneta, eh! Vamos a ir con cuidado Nada, están ahí esperando, tío Ojo, que me van a tirar dinamita, eh Ah, están metidos aquí adentro, los cabrones Míralos Espérate, espérate, Luis ¡Ah! Joder, macho ¡Ay, coño! Le quería dar a la dinamita Vale No me queda cuchillo, tío No, no me queda cuchillo Necesito un cuchillo Vale, gracias Le quería cuchillar y no podía, digo ¡Coño! Claro, no tenía cuchillo ya Ese ruidillo, tío Cofre Vale, una jarra Para vender Ah, hierba roja Bien Bien, ya puedo mezclar esto Con esto Vale, tenemos una mezcla de hierbas Un spray Vale A ver, por aquí Eso es como el viaje del tren de la bruja, tío Ah, vale, que hay otro viajecito Venga, otro viajecito Vale Vamos A por otro Y este seguro que va a ser más largo y más chungo Qué guapo las estalactitas y las estalambitas, tío ¡Hostia! ¡Dios! Esto va más rápido Derecha, ¿no? Es que habría que hacer contrapeso ¡Hostia! ¡No! De la motosierra, tío Mira, mira, mira ¡Uh! Cabrones De tierra Carga, rápido ¡Uuuh! Creo que me ha ido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cápido! ¡Uf! En el último segundo ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Derecha! ¡Hostia puta, tío! ¡Tip, tip! Parece Metal Gear ¡Tip, tip, tip! ¡Tip! ¡Uy! Veo un bidón ahí de gasolina ¡Ahí ya está! ¡Mierda! ¡Tú no! ¡Hijo de perra! ¡Homla! No me puedo curar encima ¡No! Aquel cabrón me la hizo Es inevitable caer, eh, tío Es que no es fácil, tío No es fácil, tío Es que te vienen Muy a saco, tío Vale, nos ha dejado aquí por eso ya ¡Vamos a volcar! Tío, a la derecha ¡No! Joder, estaba mirando al bidón de gasolina, tío Y no me he enterado Claro, el che tira a la derecha A ver cómo es Derecha, ¿no? Derecha, derecha Ahí Vale, a ver, a ver ahora A ver ahora Dos Dale, bien Tres Otra vez este ¡Mierda! Madre mía La que te ha llevado, hijo mío Hostia, puta La que se ha llevado Ojo ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Uf! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¿Qué es eso, tío? Se acaba el camino, tío A la mierda ¿Qué? ¿Qué has hecho? Se ha quedado colgando Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas Tío Pero oye, mira Funcionó Vaya pedazo de escena también, tío Esta es que Se va superando, tío Me está gustando todo, tío La persecución está en vagonetas Ha sido la hostia A ver, guardamos aquí Pim, pim, pim Colmena Vuelve a la superficie Vale, la colmena Es a lo que él se refiere Que aquí se crearon Digamos como ese tipo de plaga De virus Es a lo que se refería Luis Que viene a ser esto, mira, ¿no? Que viene a ser esto Me parece que es eso Vale, cargando ¡Hostia! Es muy completo El título este, tío Porque ahora vas con Luis Antes fuimos con Ashley Luego vas con Ashley sola Controlándola Y no sé Con Ada No sé si con Ada También vas Bueno, con Ada En el original Dicen que sí Que se iba con ella Durante un trozo Creo En un DLC No me acuerdo Lo que dijeron O sea que tiene Bastante cosa, tío Vale, a ver Que encontramos Por las minas estas Que seguro Que nada bueno, tío Mierda Un bicharraco de estos Asquerosos, tío Ashley Pegas un tiro Cuando está crisálido Entonces Acabas con ellos Más rápido Por lo que veo A ver si vienen Esto quería yo Una hierba roja o amarilla Para crear otra De estas El colmo de las colmenas Mira, jugando con las palabras Demasiadas personas Han perdido la vida Debido al incesante Jambre de insectos Son una plaga Por favor Estudian las entradas En su enorme colmena Y que no haya más tragedias Que lamentar Destudian las entradas A la colmena A la colmena Te dan cuatro spinelas Ojo que viene Pues bichos, tío Bien, Luis Bien Hostia, ¿cuántos hay, tío? Uy Cabrón Bien, Luis Bien, bien, bien Ayuda bastante, eh, tío Luis ayuda bastante Vale Sigan viniendo Siguen viniendo Vámonos, vámonos Por aquí Es que respawnean Creo mucho Mierda Se ha quedado bugueado, tío ¿Qué tal si disparas En vez de hablar? Eh, yo soy el cerebro Tú el músculo El cerebro Mierda ¿Se acerca? No Hostia, que aquí había otra Claro Claro, es que se camuflan mucho Bien Tienen el mismo color Que toda la roca Que hay por aquí En la cueva En la mina Y cuesta Cuesta diferenciarlos A los insectos estos, tío Ok Yo sé que es una plataforma En medio Mira Esa puta mierda Es lo del virus De la plaga Esa mierda Asquerosa, tío Son como tentáculos Vale Por ahí podemos avanzar Aquí no sé Si había algo de loot No Sí, sí Hay dos cajas Hay dos cajas Ahí Vale Pega patadas Y todo Él, tío Vale Pasta Y más pasta Vamos por aquí A ver que hay Escopeta Llevo 15 De fusil 13 Vale Pero bueno Estoy usando casi siempre La pistola Mierda Que no lo he visto Tío Ahora Buena Me gusta el sonido Que hacen los bichos estos Los insectos estos El sonido ese tan raro Como alienígena, tío Mola un montón Eso que es carbón Podemos ir por ahí Por aquí Está súper oscuro Vale, un cofre Barra de oro Vale Esto sirve para Incrustar como gema Aquí venimos Joder Es un puto laberinto Creo que entonces Es por aquí Y a la derecha Ahí he entrado ahora ¿Será por aquí? Tampoco Tampoco, Luis Estoy perdido Espérate Así cinderá la linterna El dior Vale Aquí ya hemos estado Cofre Por aquí Ojo Me suena esto A Resident Evil 7 Tío Esta parte Me recuerda a la parte final De Resident Evil 7 De los Baker Cuando ya vuelves a casa Al final de todo, tío Que te metes como en unas cuevas Así igualitas, tío Y acabas llegando a la casa De nuevo Y este paso Por abajo Hombre, el buhonero El buhonero por aquí A ver si tienes cositas Para mí Eh, le podemos vender ahora El ¿Qué puedo hacer por ti? El cáliz aquel bestia, eh Creo La corona, esto Mira, 75.000 pavazos Tío Gracias Relato de arena Gracias 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 Y gracias La Barra de oro Un buen negocio La lagrima de índigo Vaya, vaya La jarra esta La jarra esta La vamos a completar Con los dos zafiros Me parece que encaja Me parece que encaja Uno Y que encaja Dos Sí Y ahora vale 14.400 Y se lo vamos a Vender tal cual Ahí Vender La jarra 14.400 Un buen negocio Jejeje Mira el valor de la pistola Como la tenemos, eh 166.000 dólares Tío Flipa Y la escopeta 101.000 Y ahora tenemos 141.000 pavos Vamos a reparar El chaleco Si me permites Que lo diga Es un gran trabajo Spray No tienes ahora Amigo mío No, no tiene ninguno Tu dinero Está siendo Bien usado Sí, sí Tiene las cero Vamos a mejorar Hacer mejoras, eh Es el momento De hacer mejoras Tus armas Están en buenas manos Amigo La escopeta Vamos a chetar La escopeta Al nivel 4 De potencia Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya verás Y, 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 y Rifle de asalto Rifle de asalto De momento No Un arma Bien ajustada Puede compensar La falta De habilidad Amigo No sé si dejarle La potencia Al máximo De la escopeta O mejorar La recarga Esto vale poquito Con lo cual Mejorar la potencia A tope ya De la escopeta Me olvido De la potencia De la escopeta Que estará Al nivel 5 Prueba eso A ver que tal Máxima Nivel máximo 10,1 Tío De locos Ya tenemos La capacidad La potencia Al máximo De la escopeta Recarga Podemos hacer alguna Vamos a hacer Recarga de pipa Recarga de pipa Y recarga de escopeta Escopeta y pistola A full A full A full ¿Te parece poco Con todo lo que hemos hecho? A ver Ahora la escopeta Recargará más rápido Tiene la máxima potencia Y la pipa Recargará también Más rápido O sea que De lujo De lujo De lujo A ver Vamos a guardar Un momentito aquí Y ahora vuelvo ¿Vale? Ahora sigo Con el Resident 4 En la parte de la mina Muy guapa Esta parte Me está gustando Un montón Este juego Que llego Un montón De lujo De lujo De lujo De lujo